Gracias por ver el video. Buenas noches España, buenas tardes América, en una noche más, una noche de locos por nuestra historia, estas noches donde queremos llevar la historia de España y queremos desempolvar la historia no solamente de España, sino a nivel mundial. Y en este caso hemos unido la historia de España que es intrínseca a la historia europea y en el siglo XVIII sobre todo también por ese imperio global que España poseía, pues de un destacado personaje desconocido en este país injustamente, don José de Rivas, que es un personaje muy importante en la historia de Rusia y en la historia también de Ucrania. Y para esta noche precisamente hemos conocido personalmente y también en su obra un magnífico conferenciante como es Jorge La Torre, que ha querido con nosotros, con Miguel Ángel López de la Asunción y conmigo mismo, pues colaborar en descubrir esta vida tan interesante y tan desconocida. Y bueno, en este proyecto que llevamos mucho, bueno, ya llevamos un tiempo ya y de conferencias y conferencias muy interesantes que hemos fundado tanto Miguel Ángel López de la Asunción como yo, pues Miguel Ángel, pues ha hecho un trabajo inmenso, pues también con una labor precisamente pues venida de esa experiencia que él pues posee, pues en conferencias y en obras y también por su formación, porque ya que pues precisamente Miguel Ángel es una persona que tiene licenciado precisamente en filología inglesa por la Universidad Computersa de Madrid, además cursó estudios de filología románica, además es miembro de la Asociación Española de Historia Militar, asesor histórico de la Fundación Blas de Lezo, asesor de la Federación Española de Asociaciones de Historia y miembro de honor de la Asociación de Historia de la Universidad Carlos III de Madrid. Además es coautor del libro Los últimos de Filipinas, mito y realidad del sitio de Valer y de numerosos artículos en revistas como Historia Militar, Ejército, Armas y Cuerpos, Memorias del Cuerpo de Intendencia, Guerra Colonial o periódicos como La Razón o El Ideal. Ha impartido más de 60 conferencias por toda nuestra geografía en foros tan significativos como las universidades como Carlos III y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Asimismo ha sido comisario de la exposición Los últimos de Filipinas, La gesta de Valer 1898-1899, y es fundador de un grupo de Facebook muy importante, un gran foro precisamente de conocimiento de ese acto heroico que nuestro ejército tuvo en la Iglesia de Valer, el grupo de Facebook Los últimos de Filipinas, con más de 9.000 miembros y 12 años de actividad, que es el principal foro de investigación y debate sobre la gesta de Valer y los conocidos como Los últimos de Filipinas. Y ahora, ¿quién mejor que mi amigo Miguel para explicarnos su labor? Miguel, tu turno. Muchas gracias, Alfonso. Fundador de un grupo sobre últimos de Filipinas, pero cofundador junto con mi amigo Alfonso, licenciado de Historia por la Universidad de Murcia, del grupo Locos por Nuestra Historia, que en el día de hoy ha superado los 1.000 miembros. Es una tontería, parecemos chiquillos, pero para nosotros es una alegría que en menos de un mes hayamos alcanzado pues 1.000 miembros, 1.000 personas que quieran pues a diario vivir la historia, con nuestra historia junto a nosotros. Y los viernes, en este caso los sábados, en este ciclo de conferencias, del cual también estamos muy orgullosos. Mira, estoy viendo a cantidad de conferenciantes que han estado con nosotros, Dani Arberas, Santiago, Magdalena de Pacis y en definitiva poco a poco estamos haciendo una gran familia de amantes de la historia. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias por enseñarnos, darnos a conocer un personaje para mí totalmente desconocido. Había otros españoles que habían estado por Rusia, como Betancourt y tal, pero de José de Rivas no tenía ni idea, no le conocía. Y la verdad es que me ha interesado e intentaré profundizar más en su figura. Muchas gracias a todos los que, una cita más, estáis aquí hoy con nosotros. La conferencia interesantísima y espero que la disfrutéis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Y hemos fundado juntos, digamos, un proyecto muy ilusionante. Estamos muy orgullosos de un proyecto que va a dar que hablar. Y bueno, y dar de aquí a hablar va a ser precisamente nuestro conferenciante de hoy, que es Jorge Latorre. Jorge Latorre, que voy a explicaros su biografía. Jorge Latorre es logroñés, es profesor titular en Historia del Arte de la Universidad de Río Juan Carlos y bachelor en Filosofía por la Universidad de Navarra. Posee el Fulbright Visiting Scholars de Estudios Artísticos y Gestión Cultural en el Department of Fine Arts de la New York University. Desde 1998, además, fue profesor del Departamento de Cultura y Comunicación Audiovisual en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Secretario general y coeditor de las actas de los siglos XVII y XVIII, congresos internacionales de comunicación, publicados con los títulos profesionales para un futuro globalizado y ecología de la televisión. Desde 2017, después de una instancia de investigación en la Universidad de Nueva York y de San Andrés, es profesor en la Universidad de Río Juan Carlos de Madrid. Entre sus artículos académicos destacan La verdad poética al servicio de la historia, una hermenéutica de Before the Rain, Mircho Manczewski, Comunicación y sociedad, paralelismos entre el cine español del tardofranquismo y el cine polaco de la inquietud moral, el cine como arte popular entre Parnowski y Benjamin, y además también ha poseído una beca del Fulbright del MEC para ampliación de estudios artísticos y gestión cultural que le permitió investigar en algunos de los centros internacionales más importantes para el estudio del arte contemporáneo y la fotografía, como son la School of Visual Arts, el International Center of Photography y la TIS School of the Arts, todos ellos en Nueva York. Fruto de este trabajo de campo, en momentos históricos como los del 11 de septiembre, es la exposición de sus fotografías Nueva York Antes y Después, expuesta en varias ciudades españolas. Entre los muchos documentales realizados, destaca José de Rivas, El Odiseo Español, que fue presentado en Odessa, en el Instituto Cervantes de Moscú y en la firma obteca de Navarra. Jorge Latorre, viajemos a la corte de la zarina, Catarina la Grande, luchemos contra los trucos en Crimea, fundemos la ciudad de Odessa y como Odiseo en la Iliada, recorramos juntos a don José de Rivas y viajemos por las heladas tierras de la madre Rusia. Abre el micro y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y bueno, por tener también la oportunidad de estar con una audiencia de especialistas. Para mí es un honor, porque yo no soy historiador propiamente, como habéis visto un poco en el currículum, pues me he dedicado a dar clases en la Facultad de Comunicación Audiovisual y me ha interesado muchísimo siempre desde mi tesis doctoral, que es sobre historia de la fotografía, los nuevos medios de comunicación visual. Y el cine también como herramienta para contar la historia, es decir, yo estoy más en el terreno de la divulgación, aunque para divulgar bien hay que investigar bien, lo sabemos todos, esta es la clave. Y por eso me interesó también hacer este documental con alumnos, que es de lo que voy a hablar, porque yo creo que lo mejor es que la gente vea el documental. Si no lo habéis visto todavía, como está en YouTube, pues porque lo pusieron los chavales, los chavales de hace ya tiempo, que no había dado clase en la Facultad de Comunicación en Navarra. Entonces, pues se puede ver bastante bien, además está bien subtitulado, los idiomas de ruso y ucraniano, y la mayoría del documental, la versión que está, bueno, hay dos, hay una que es la que presentamos en Rusia, que la mayoría, incluido el narrador, está en ruso, y otra que es la que podemos ver nosotros, que está en narrador en castellano. Además, le he pasado a Alfonso un artículo donde cuando estaba haciendo el documental conté lo que nos movía, porque me parece que es importante saberlo. Yo cuando fui a Odessa no iba a rodar algo sobre José de Rivas. A mí Odessa me entusiasmaba porque es la ciudad de cine del mundo soviético por excelencia, porque en Odessa se ha rodado el acorzado Potemkin, se ha rodado la película El hombre de la cámara en movimiento de Giga Berthov, y se han rodado otras muchas películas. Por ejemplo, las historias de Babel sobre Odessa, que son relatos fascinantes de la mafia judía, porque Odessa era una ciudad judía, era la Chicago del Mar Negro en los años 20. Entonces, hay unas historias maravillosas que hacen que sea una ciudad de cine. Y de hecho, todavía está por terminarse ese primer documental que estábamos grabando, pero como no teníamos dinero y los que nos financiaban nos dijeron que les interesaba sobre todo la figura de José de Rivas, ahí empieza todo, yo me empecé a informar también y me quedé pasmao por la importancia de este personaje, porque efectivamente no era nada conocido en España. Aquí hay muchos historiadores que dirán, pues claro que era conocido, pero yo hice un experimento y es el siguiente. Como el documental está narrado en clave de aparentemente falso documental, que esa era mi idea, porque a mí me entusiasmaba la verdadera historia del cine de Peter Jackson. Estaba obsesionado con la verdadera historia del cine de Peter Jackson, que si no la habéis visto, os aconsejo vivamente verla, porque es lo que le sirvió a Peter Jackson para hacer todo, la trilogía del Señor de los Anillos y el Hobbit y todo lo que ha venido después. Es lo que él enviaba a Hollywood, a las grandes productoras, y al ver un productor semejante maravilla, dice esto, alguien que es capaz de hacer esto es capaz de hacer lo que quiera. Por supuesto, cuánto dinero quieres, toma, te pagamos el Señor de los Anillos. En inglés se titula Forgotten Silver, plata olvidada, porque es el encuentro, el hallazgo de un personaje neozelandés que rodó absolutamente todo antes que nadie. Hizo las primeras películas sonoras, las primeras películas en color. Por supuesto, te engancha desde el principio hasta el final. Todos mis alumnos están emocionados con Mackenzie, que es este personaje, y de repente nos dice Peter Jackson que Mackenzie nunca ha existido. Ese falso documental súper bien rodado a mí me inspiró a hacer algo que todavía rice el rizo, digo, vamos a hacer un aparentemente falso documental porque nadie conoce a José de Rivas, pero que cuando luego los que les interese el tema vayan a Wikipedia vean que es verdad, que todo eso es verdad. Entonces le dimos desde el principio un aire un poco de mock documentary, lo que se conoce como de coña, que ahí viene de mock documentary, de aparente documental de reírte sobre la historia en lugar de tomarte en serio la historia. Y por eso está un poco en esa clave. Si lo habéis visto, ya os daréis cuenta que al principio lo que dices es esto es mentira, ¿no? Esto es mentira. De hecho, hoy lo puse para hacer una prueba en un máster de historia, de máster, gente que ya ha estudiado la carrera de historia, están haciendo un máster de historia y cine, en concreto, para asesorar en películas históricas y les puse el documental este de José de Rivas y por supuesto todos los historiadores me dijeron es un mock documentary, no, es mentira, ¿no? Todos. O sea, todos entraron y con lo cual me demostraron que es lo que yo quería, que parezca que es mentira. Y eso nos dice hasta qué punto está olvidado José de Rivas, que incluso los historiadores de la Universidad de Valladolid, del máster de historia y cine, no reconocían al personaje y decían, yo que soy historiador, no lo conozco, es falso. ¿No? No quiero decir que en Valladolid fueran peores que en otro sitio, quiere decir que es que en ningún sitio se conocía, ¿no? Cuando empezamos a a trabajar sobre él, se conocía como alguien importante en Rusia, pero no vinculado con España. Esto es lo interesante, ¿no? Por ejemplo, en las películas soviéticas que sale José de Rivas, porque era una de las águilas de Catalina la Grande, por supuesto está presente en la historia rusa, ¿no? Pero sale como un italiano conspirador y lo presentan como con todos los vicios de los italianos para los rusos, ¿no? Seductor, un poco borrachín, ta, ta, ta. Ese es José de Rivas en todas las pelis soviéticas, ¿no? Históricas. Bueno, entonces, yo, claro, me empecé a documentar y descubrí también el libro, novela histórica de Mary Deval, El súbdito de la zarina, que os aconsejo también vivamente leer, porque está muy bien documentado. Contrastando con las fuentes históricas, esta novela histórica que se lee muy bien, es fascinante, pues te das cuenta que él lo trabajó, que trabajó a fondo, ¿no? La historia de José de Rivas, o sea, que él sería también uno de los que a mí me inspiran, ¿no? Y a partir de ahí ya nos ponemos a rodar. No sé si estoy compartiendo pantalla, solo se me ve a mí. No estoy compartiendo, ¿verdad? Veis el cartel, sí, se ve perfecto, ¿no? El cartel como un espejo de la presentación en el Instituto Cervantes de Moscú. Esta es una, que es curioso, porque es un documental que yo lo presenté en Odessa cuando todavía gobernaba el partido de las regiones, que es el partido de Yanukovych. ¿Os acordáis de Yanukovych, ¿no? El de Maidan, el que fue el dictador que fue despojado del poder en la rebelión, en la revolución democrática de la plaza de Kiev, Maidan, todos vimos la reacción violenta de él, hizo que finalmente todos, hasta la policía y el ejército, se unieran a los manifestantes y terminó su gobierno. Bueno, pues el alcalde de Odessa en ese momento era del partido de las regiones y lo presentamos allí cuando todavía no estaba terminado del todo. Es que ha habido tantos cambios que la historia misma del documental es la historia de Europa, por eso, si queréis, podemos hablar de eso. Yo tengo ahí preparado un PowerPoint también para hablar de Ucrania, que significa frontera, como sabéis, es la frontera de Europa y que se mueve esa frontera constantemente de aquí para allá. Entonces, es una frontera interesantísima para entender cómo es la historia también, cómo está sujeta a cambios constantes. Y es la historia también que vivió José de Rivas en esa época de cambios turbulentos de la Revolución francesa y de Napoleón Bonaparte y todo lo que estaba pasando también en España. Pues bueno, cuando Napoleón introdujo la guerra también en nuestro país, etcétera. Pues ese momento histórico de José de Rivas me parece que es interesantísimo compararlo también con lo que hemos estado viviendo en Ucrania recientemente. Y la historia documental pues lo indica muy bien porque yo no lo pude ya estrenar en Kiev, aunque la Embajada de España en Ucrania me lo financiaba. Poco, ¿eh? Hay que decir 3.000 euros. Con eso rode todo con todos los alumnos. O sea, la verdad es que es muy barato estar en Ucrania pero no teníamos mucho dinero y con eso era el dinero que me habían dado y lo tenía que justificar pero nunca se llegó a estrenar porque cuando ya tocaba estrenarlo en Kiev ya el gobierno era nacionalista ucraniano y antirruso porque se había producido la invasión de Crimea y la separación de Sebastopol y toda esta zona prorrusa de Ucrania. Por tanto, un documental en el que se habla sobre todo de la historia del imperio ruso en Ucrania no interesaba ya y el personaje de Derribas al servicio de la zarina ya no era un personaje ucraniano por mucho que hubiera fundado Odessa porque era un fundador al servicio de Catalina la Grande no lo olvidemos y en Odessa están muy orgullosos de que a ellos les fundara Catalina la Grande aunque sean ucranianos tenemos un problema ya no lo puedo estrenar en Kiev lo estrené en San Petersburgo y en Moscú ahí les encantaba verlo el propio Mari Chalar que sale como narrador en la versión española que no sale en la rusa pero en la versión española me pareció que era un personaje lo suficientemente aventurero y extraño como para dar ese toque que os he dicho antes de que parezca todo inventado y él pues se prestó a ayudarme y hacerlo y lo hizo muy bien porque además él me había inspirado también con su viaje en moto acuática desde Barcelona hasta Odessa homenajeando a José de Rivas hay que reconocer que Mari Chalar ha hecho muchísimo por grandes personajes españoles de la historia olvidados con sus viajes en moto por ejemplo en Florida el fundador Ponce de León de la primera ciudad en Estados Unidos etcétera o este viaje en concreto que hizo desde de Barcelona porque el padre de José de Rivas era de Barcelona hasta Odessa a mí me inspiró muchísimo dije tiene que estar tiene que estar en el documental y le llamé y él estuvo muy colaborador y le pudimos rodar en el Ritz que ahora se ha quemado y ya no se puede rodar en ese sitio donde yo rodé también porque el Ritz antiguo ya no existe es que es todo historia viva y bueno todo eso me parece que puede ser interesante que lo cuente porque es es tan importante como el personaje en sí y bueno no me voy a la propia historia de un personaje que se siente español y que nunca estuvo en España me parece apasionante por eso en el documental hay toda una reflexión también sobre qué son las naciones qué es la identidad es un documental en el que cuando lo íbamos a estrenar yo me di cuenta que no se hablaba ucraniano y no puede ser que algo financiado por la embajada de España en Ucrania no tenga ucraniano porque en Odessa nadie habla ucraniano en Odessa se habla ruso y todos yo les daba la opción de hablar en ucraniano en ruso pero su idioma natal es el ruso decía no hablamos en ruso entonces de repente digo hay que poner ucraniano y mi colega el que hice el documental que es el presidente de la asociación de hispanistas ucranianos que es un ruso porque ese es el tema es Alejandro Pronkiewicz ruso casado con ucraniana y por tanto nacionalizado por un matrimonio ucraniano y feliz de ser ucraniano porque dice mira no tenemos nada pero tenemos libertad de expresión cosa que nunca hemos tenido y cosa que no tienen en Rusia no nos engañemos todavía pero en Ucrania sí no tenemos nada más pero eso lo tenemos y él está feliz y por eso es el presidente de la asociación de hispanistas ucranianos un ruso bueno pues ese ruso que habla perfecto ucraniano es el único que habla en ucraniano en el documental y él es el que hace la última gran reflexión cuando veáis el documental la última gran reflexión sobre claro de Rivas para los rusos era alguien al servicio del imperio para los ucranianos es alguien que se juntó con los cosacos y gracias a su ayuda con los cosacos conquistó a los turcos el lugar que ahora da aposento a la ciudad de Odessa para los españoles es un occidental que viene a civilizar a estos salvajes del este y para o para Lord Byron mismo cuando escribe en Don Giovanni la historia desde Rivas y para los odesitas dice por supuesto es el prototipo de Odesita es decir alguien que no es de ningún sitio porque Odessa es una ciudad absolutamente cosmopolita y universal es muy divertido todos hablan ruso se sienten parte de la cultura rusa la ciudad está fundada por Catalina la Grande con una estatua enorme en el sitio donde antes estaban los del acorazado Potenkin como os voy a mostrar en imágenes bueno pues en ese sitio que esa que pusieron de nuevo la estatua que habían tirado los soviéticos y la pusieron de nuevo en 1990 en el sitio de los héroes de Potenkin y a los héroes los mandaron al puerto que es donde tenían que estar donde fue el motín bueno pues esos odesitas cuando les dices que sois rusos ucranianos te dicen nosotros somos el centro del mundo no tenemos que ser de ningún sitio son más que los de Bilbao tienen esa y además te das cuenta por qué porque es una ciudad tan rica tan cosmopolita dice y ahora Ucrania está bien ser Ucrania está bien ¿por qué? porque no quieren volver otra vez a la bota de Putin están muy bien es curioso pero son y hablan ruso en ese sentido por eso me interesa tanto Ucrania os dais cuenta porque es una frontera que junta todo claro tienen también sus problemas porque todas las familias de Odessa tienen algún familiar en San Petersburgo y en Moscú y ahora no pueden verles y además no se pueden hablar y además hay problemas por eso yo he hablado bastante sobre lo que puede pasar en Cataluña si no aprendemos del ejemplo de lo que está pasando en Ucrania por eso también es un tema que me parece que es bonito también que podamos tratar si da tiempo bueno entonces muy rápido voy a pasar con las presentaciones la clave de José de Rivas él era italiano yo no voy a contar todo pero nacido en Nápoles en 1749 y era un militar todavía un jovencísimo militar que hablaba esto es muy importante inglés perfectamente en un momento en el que no se hablaba inglés se hablaba francés como sabéis e italiano eran los dos idiomas de Europa y por qué le vino muy bien saber hablar inglés porque su madre era irlandesa de familia noble por qué le vino bien porque la flota rusa que pasó por Nápoles en un intento absurdo de conquistar Constantinopla no podían ir porque el mar negro lo conocéis muy bien estaba totalmente controlado por los turcos y dieron toda la vuelta por el Mediterráneo y tuvieron que abastecerse en Nápoles y ahí el conde Orlov hermano del entonces valido amante de Lazarina se dio cuenta que este hombre sabía inglés y necesitaba un intérprete porque la mayoría de los pilotos de la joven flota rusa eran ingleses ellos no tenían pilotos todavía y habían contratado mercenarios ingleses y no había manera de entenderse con ellos entonces de repente Derribas se hace imprescindible esto seguramente es simplificar pero Derribas se enrola en la flota rusa de camino a Constantinopla vamos en una locura una cruzada quijotesca que además le salió bien porque por casualidad se encontraron toda la flota más importante del mar negro turca metida en el puerto de Chesme y vieron la opción de lanzar botes incendiarios ya sabéis por sorpresa durante la noche y quemarla entera o sea que la famosa batalla de Chesme fue eso que les pillaron por sorpresa a la flota turca encerrada y la incendiaron casi totalmente la gran batalla de Chesme les salió por casualidad el caso es que a partir de ahí efectivamente esa tropa rusa que era el hazmerreír de Europa cuando iban a Constantinopla se convirtió en algo serio algo serio y Derribas pues empezó a ser imprescindible el conde Orlov que mandaba mucho obviamente porque su hermano era el gran válido en ese momento le pone ya en los círculos de influencia de San Petersburgo y se casa por eso con alguien importante con una se puede decir ama de como se dice acompañante de la zarina una de las más importantes mujeres de la corte incluso hay algunos historiales que dicen que podía ser hermana de sangre de la zarina por eso la tenía en una posición importante bueno era importante porque la propia zarina está en la boda y actúa de madrina de las dos hijas de José de Rivas que ya le tenemos me interesa sobre todo que alguien que viene de la nada o que todavía ni siquiera era un militar de rango se mueve ya en círculos de gran influencia además dentro del mundo ilustrado porque el padre de su esposa es uno de los grandes ilustrados de la corte rusa o sea tenemos es alguien con educación habla cinco idiomas esto es muy importante tenerlo en cuenta habla perfecto italiano habla español habla francés habla inglés y habla algo de alemán o sea prácticamente domina todo y encima tiene unas dotes de diplomático innatas que es lo que vamos a ver porque es de pocas palabras y de mucha escucha que es lo que tiene que ser un buen diplomático por lo que describe todo el mundo porque se ganó a todos todos lo describen como alguien impresionante incluido Francisco de Miranda para los latinoamericanos que nos están escuchando en sus memorias lo pone por las nubes dice que es uno de los pocos españoles que le trató con cariño como un compatriota en ese momento él se sentía muy compatriota español aunque ya le estaban haciendo la vida imposible en Madrid y le dejó hasta dinero y hablaba que él se sentía español José de Rivas era español y le hablaba en perfecto español o sea que esto es interesante esas notas que nos van llegando por ahí de diferentes declaraciones sobre él nos muestran a un magnífico diplomático tanto que se supo ganar de los cosacos que parece que eran los más difíciles porque nadie podía domesticarlos vamos ese famoso cuadro de Ilia Repin que yo utilizo en el documental donde le están escribiendo la carta al sultán y llamándole de todo dice vente aquí si quieres tal no sé qué le dicen un montón de insultos bueno pues eso indica muy bien cómo eran los famosos cosacos y la cultura ucraniana desde el punto de vista de sus raíces nacionales está muy vinculada con el mundo de los cosacos de los nómadas guerreros porque Ucrania como su nombre indica es una frontera que se mueve se mueve con los que la protegen con los que la cuidan y por eso esos cosacos unas veces iban con Polonia lo sabemos y se unían a los polacos contra los rusos otras veces iban con los rusos y se unían bueno estaban siempre moviéndose de bando y de arriba se los ganó y creó un pequeño ejército muy eficaz esas famosas gaviotas que aparecen en este dibujo que las hacían con los despojos de otros barcos que cuando conquistaban a los turcos barcos que tenían problemas para moverse en los ríos y ellos iban muchos más ágiles los tomaban y después los destrozaban y con ellos hacían barcas de pequeño calado que podían ser mucho más prácticas en la guerra de guerrillas que ellos hacían y de arriba se estaba con ellos y es importante porque con esas pequeñas gaviotas tomó en concreto la fortaleza de Hatsibey que en ese momento la tenían todavía los turcos donde luego va a ir Odessa Odessa va a tener la localización de un lugar de un destacamento turco que se llamaba Hatsibey que podéis ver ahí donde lo están tomando lo están conquistando y luego ya la construcción que se hace de esa enorme ciudad neoclásica maravillosa en la pequeña altura donde estaba Hatsibey con el puerto inmenso del mar bueno todo lo que nosotros narramos en el documental porque el documental lo vamos haciendo sobre la marcha por las calles de Odessa íbamos entrevistando a la gente y va saliendo esa maravilla de la ciudad que no os aborréis mucho también además de Odessa visitamos algunos de los lugares en los que tuvieron en los que ocurrieron las batallas las victorias más importantes que le hicieron famoso a José de Rivas José de Rivas al principio está en San Petersburgo pero pronto se aburre porque era un hombre de acción y pide permiso para unirse a Potienkin en la conquista del Mar Negro y entonces ya le vemos en otras de las grandes victorias del ejército ruso en Ochaco y sobre todo sobre todo la gran victoria de Ismael que fue una auténtica masacre murieron muchísimos turcos porque habían ofrecido una resistencia de meses bastante sangrienta el ejército ruso estaba a punto de abandonar la ciudad y según también bueno todas las crónicas lo dicen pero hasta Lord Byron en Don Giovanni en su famoso Don Juan dedica todo un largo poema a José de Rivas como el el verdadero protagonista de la victoria de Ismael porque cuando ya estaban a punto de levantar el sitio porque llegaba el invierno José de Rivas que levantemos que como que imposible y él le escribió directamente una carta a Potienkin y dijo oye que se van a ir que se van a ir que estamos a punto de tomar la fortaleza y no va a valer para nada todos los meses de asedio y entonces Potienkin manda directamente a Soburov al gran héroe de la historia rusa comparado con Napoleón Bonaparte por todas sus victorias bueno pues al venir Soburov ya no hubo más remedio que atacar y fue también José de Rivas el que hizo la primera escaramuza por el río que distrajo la atención de los turcos y permitió que mientras tanto Soburov entrara por las murales bueno esto es lo que narra este enorme diorama construido en la época soviética en lo que quedaba de la fortaleza de Ismael porque después de de la guerra de Crimea les obligaron a los rusos a tirar prácticamente todas las fortalezas y lo único que quedó fue la mezquita que está ahí dibujada esa mezquita de Ismael la dejaron porque era un lugar de oración y lo demás lo tiraron en esa mezquita dibujada es donde está ese diorama ahora tú entras a la mezquita y en la época soviética la mezquita se convirtió en el museo Soburov muy interesante porque claro sabéis cuando yo estuve ya no gobernaba el partido de las regiones en esa zona ya gobernaba el partido nacionalista ucraniano y no les interesaba nada financiar un museo dedicado al héroe del imperio ruso en ese momento los pobres funcionarios del museo sobrevivían sin fondos de Ucrania lo estaban financiando los rusos desde Moscú entonces hablar con la directora del museo Soburov fue para mí alucinante porque era pero vosotros sois ucranianos sí y quién nos financia Moscú pero esto es Ucrania sí pero el gobierno ucraniano actual nacionalista no le interesa hasta qué punto la historia se sigue escribiendo es increíble se sigue escribiendo estamos en el presente entonces fue bastante increíble y luego era muy bonito también escuchar la narración de la batalla de Ismael en inglés hecha en la época soviética es decir cómo los soviéticos te contaban la batalla de Ismael por supuesto José de Rivas no pintaba nada en la batalla Soburov era el gran protagonista y José de Rivas ni mención porque en la época soviética no interesaban los extranjeros por supuesto que no aunque el imperio de los zares se hizo con extranjeros había que favorecer a los rusos y Soburov era el gran héroe y el único héroe entonces es interesante también cómo la narrativa del propio diorama no tenía nada que ver con la realidad del museo en ese momento que estaba negando a Soburov un museo dedicado a ese héroe pero a la vez se mantenía la narrativa del diorama bueno nosotros lo usamos en el documental porque es maravilloso era un diorama hecho como se hacía con el realismo soviético sabéis todos los detallitos una auténtica joya de las artes que me daba una pena que eso se pudiera perder se pudiera dejar de financiar es tan importante la historia para ver lo que nos une y no lo que nos separa que sepamos ver lo que nos une siempre y no usar la historia como arma para crear muros para dividir me parece que esa es una de las ideas básicas que a mí me mueven cuando hago estas cosas pero no es fácil bueno ahí tenemos que rodar esas escenas de mar tan impresionantes no es exactamente en Ismael sino en una fortaleza que hay ya en Moravia ya te pasas un poquito quizás si te pasas era de la época en Morava y que es impresionante esa fortaleza y ahí rodamos unas escenas maravillosas de puestas de sol me pillaron también a mí rodando los chicos porque había que esas escenas de olas que veis y que daba la sensación conté mira el narrador Juan Camilo es es un colombiano que está triunfando ahora en la televisión todos mis alumnos son brillantísimos la verdad es que he podido trabajar con chicos que van a dar mucho que hablar este está triunfando ahí en la televisión colombiana se volvió a su país después de la carrera y tiene mucha la verdad lo hace muy bien él era un estudiante un estudiante en ese momento no de tercero bueno y en general toda la pandilla con la que fuimos eran todos excepcionales hay uno que es un youtuber ahora mismo que tiene muchos miles de seguidores nos dijo el otro día que habían llegado a los ay ahora no no me voy a pero creo que cien mil y es sobre historia la historia es un libro un libro de divulgación que es sobre imperios y espadazos se titula bueno igual le conocéis Andoni Garrido ahí Andoni Garrido también estaba o sea que ahí hay unos grupos que luego han salido como forofos de la historia ¿no? y luego hubo un equipo de ucranianos que nos ayudaron muchísimo porque necesitamos intérpretes es evidente para todo ¿no? y la verdad que eran hispanistas ucranianos gracias a este Alejandro Pronquivis al que quiero pues darles la gracia que seguramente no está ahora pero nos verá nos verá en Youtube que ahí le tenemos hablando siempre como traductor entrevistando en este caso al que era el gran cronista de la ciudad de Odessa en ese momento Oleg Kubat Oleg Kubat que es el que en un momento dice pero ¿qué hizo José de Arribas por Odessa? y dice todo lo hizo todo si no fuera por él no existiría esta ciudad entonces empieza ya el documental cuando él empieza cuando el gran cronista de la ciudad te dice eso pues bueno aparte de ahí te vamos a rodar la calle esta es la calle de Rivasavskaya la calle más bonita de Odessa una calle peatonal preciosa es la calle de Odessa y termina en una pequeña estatua que la verdad también nos reímos un poco de ella ¿no? el otro de los periodistas experto en la figura de José de Rivas dice claro si él mismo se viera con una pala en la mano él que lo más que cogió eran botellas de vino y espadas pues ahí le tenemos porque él nunca fue arquitecto claro el arquitecto fue de Volant un holandés es interesante una ciudad fundada por un hispano-italiano con un arquitecto holandés y luego inmediatamente con un gobernador francés Richelieu que del gobernador de Odessa va a pasar a ser primer ministro de Francia en la restauración borbónica claro dices ¿cómo no va a ser una ciudad importante con semejantes fundadores? es algo tan tan maravilloso esta estatua famosa de la escalera de Odessa en toga romana es Richelieu que a veces se le confunde con José de Rivas porque claro el famoso también es José de Rivas aunque lo más importante y lo que funciona mejor no es la escuela española en Odessa sino el liceo francés el liceo francés sigue siendo el gran centro de enseñanza de referencia en Odessa porque los franceses cuidan su historia y sobre todo cuidan el presente cosa que los españoles a veces no es interesante también otro de los monumentos que recuerdan a de Rivas que está por todas partes no lo encontramos en el puerto hay varios bustos suyos pero el más divertido de todos es el de las naranjas que también nos cuesta un poco la historia que vino después porque él funda Odessa pero muy pronto y la funda bien o sea están los mejores arquitectos construyéndola al estilo neoclásico es una ciudad sacaron la piedra del subsuelo porque toda Odessa está sobre una gran plataforma de piedra piedra muy fácil de trabajar y lo que hacían es crear cuevas de hecho toda la Odessa está llena de cuevas subterráneas que sirvieron para refugiarse durante la guerra y de ahí sacaban la propia piedra y hacían bodegas la lectura española bodeguita debajo y todas las casas tienen sus kilómetros y kilómetros de bodegas con la piedra construían maravillosamente avenidas sendamero todo perfectamente estudiado y es preciosa es una ciudad creo que tengo algunas vistas con toda la vegetación todo de una altura muy bien controlada aunque ahora están destrozando el tema de la especulación y en inmobiliaria ha llegado ahí y están cargándose un poquito el skyline pero en general se ha mantenido bastante bien toda la estructura maravillosa neoclásica con las iglesias con las plazas y el puerto al fondo y la famosa escalera que llevó muchísimo tiempo construir que se planifica ya después de muerto José de Rivas pero que ha hecho famosa la ciudad luego hablaremos un poco de esa escalera porque la historia de la escalera es la historia también de Odessa y de Ucrania es interesante y dedicado también yo en un congreso una comunicación sobre esto sobre la historia de una escalera que es la historia de Europa en el fondo a través de la escalera de Odessa por cierto que os voy a pasar ya he dicho en Academia publiqué cómo se hizo este documental y cuento todos los detallitos si alguien se ha perdido pues ahí puede y también otro que es historia de una escalera que profundizó en la historia más recién sobre las naranjas de Rivas en un momento ya lo he llamado muere Catalina muere muy pronto la ciudad se funda en el 94 y ya en el 96 le tenemos en San Petersburgo acusado de corrupción por la construcción de Odessa bueno el zar Pablo quiso hacer tabla rasa de todo lo que había hecho su madre odiaba a su madre como sabéis ella misma no quería que Pablo hubiera sido su sucesor sino su nieto y ahí hubo una pequeña conspiración entre nieto y abuela que finalmente a Pablo le enfadó muchísimo entonces él prácticamente se cargó a todos incluso a Potienkin casi lo exilió y a José de Rivas pues lo mismo le pidió cuentas y se sabe que no se sabe cómo José de Rivas se lo ganó se ganó alza y no solo le perdonó la deuda y no acabó en la cárcel sino que le hizo ministro de un ministerio creado expresamente el ministerio de Búsquets de Rivas no solo cegando su confianza sino que le convenció que había sido un ministerio nuevo porque la armada rusa necesitaba una provisión de madera y había que dedicar el ingeniero solo a eso a conseguir madera y a construir barcos cosa que en España no hicimos y en ese momento un poquito después nos vendieron los rusos ya barcos a nosotros que se ha visto toda la flota de barcos que quedaron en Cádiz y nunca llegaron a salir de Cádiz pero ellos crearon un ministerio para conseguir barcos y bueno y se creó la gran flota o sea de Rivas también está detrás de esa iniciativa que es interesante y luego hay una historia de claro el zar dijo pero no pero de esa nada o de esa ya no interesa tener una ciudad sobre todo porque era fundada por su madre y entonces las famosas naranjas no sabemos si es historia o es mito dice pues que pena porque esas naranjas que come usted todos los días llegan de Odessa así porque al zar le encantaban las naranjas y el único puerto por el que se abastecían por los italianos que estaban en Odessa que era una ciudad de bueno un porcentaje muy alto de italianos después llegaron judíos y finalmente acabó siendo un tercio de población judía odesa por eso todos los judíos famosos de los programas de televisión en Rusia suelen ser de Odessa el sentido de humor de Odessa está relacionado con ese sentido del humor judío un poco escéptico y hay además asociaciones de odesitas por todo el mundo más de 80 y casi todas son asociaciones de judíos que han ido haciendo su árbol genealógico y han ido creando en diferentes puntos del planeta sus raíces vinculando sus raíces con la ciudad de Odessa es interesante porque muchos de ellos son los fundadores de las mayor todas las grandes mayor ya sabéis la metro de mayor todas las grandes empresas de Hollywood fueron fundadas por judíos de Odessa es impresionante lo que hicieron los de Odessa bueno tenemos el monumento de las naranjas precisamente dedicado a eso la salvación de Odessa desde San Petersburgo aunque de Rivas nos ha dejado ya no es nuestro gobernador sigue velando por nosotros desde allí desde Rusia y después viene ya toda la trama de la conspiración que es interesantísima porque en un momento dado hay que cargarse al zar no es nada popular incluso el propio gobernador de San Petersburgo Von Palen quiere quitárselo de encima y claro cuentan con Odessa que es el más cercano al zar el único que verdaderamente podía cargárselo de un modo delicado la idea era un veneno una cosa sin sangre y bueno yo lo cuento todo esto como acaba si queréis lo omito contar ahora lo que está que pasa si de Rivas en un momento le escribe a su hermano Miguel de Rivas que había se había quedado sustituyéndole un poco en el gobierno de Odessa porque él se trajo a su familia como buen italiano se trajo a toda su familia a Rusia y de hecho los descendientes de José de Rivas no son tanto de José de Rivas como de Miguel de Rivas su hermano es el que se quedó en Odessa los Odesitas descendientes de de Rivas a los que entrevistamos en el vídeo son todos descendientes de este Miguel porque como José se fue pronto pues ya no dejó descendencia y este Miguel recibió una carta en la que él le contaba si el zar supiera que cuanto más cerca parece que estamos a él más cerca está de su muerte o sea que él mismo sabía que él no se sentía bien con esa conspiración y de hecho parece que los conspiradores temieron también por el fracaso de la conspiración por esos problemas de conciencia que el propio José de Rivas tenía en un momento dado diciembre 1800 enferma una gripe parece que no es nada serio pero del médico de von Palen le da unas medicinas de las que ya no se despierta hay que dar también para las historias de saber si se lo quitaron de encima por miedo a que se fuera de la lengua y desbaratara la conspiración o simplemente murió de gripe en diciembre de 1800 en San Petersburgo sin llegar a conocer el nuevo siglo esta es la historia del personaje y esta es su ciudad que es una ciudad gringa es neoclásica pero a veces eso nos recuerda por su nombre también al odiseo y ese es el tema que a mí me sugirió para el título del documental el odiseo español y es el tema también que se discute este es el ayuntamiento y la ópera que es espectacular la ópera está al estilo de las grandes óperas de Viena en este momento de Austria es un sitio espectacular donde se hace en los festivales de cine en los que estuvimos también porque yo fui varios años seguidos también para varias cosas no solo para el documental y la escalera que llega hasta hasta el puerto y que llegaba hasta el mar cuando se terminó una obra descomunal carísima en el documento del artículo historia de una escalera cuento todos los de pies lo que corrió y las veces que se estuvo a punto de dejar sin terminar la escalera que se conoce como Potienkin todos lo sabemos por la famosa película de la corazada Potienkin de Einstein en la que hay fotogramas curiosos como este en el que vemos una iglesia al fondo esa iglesia dedicada a los marineros era la capilla del puerto que los soviéticos tiraron abajo por supuesto y que bueno sale en las escenas cuando las tropas del zar arremeten contra la multitud y disparan a discreción y todo muy lacrimógeno con el carrito cayendo esa iglesia a mí me llamó la atención la primera vez que llegué a Odessa y todo empezó aquí os cuento el secreto que toda esta foto que me hice entonces que era un autocentro es decir que los soviéticos lo habían convertido en un edificio público habían tirado la iglesia y ahora era un se había privatizado de nuevo para vender coches lo que era el final de la escalera una decesio horrible qué es esto qué está pasando cómo la historia también la documentan los edificios y aquí me hice esta fotografía en el primer viaje que hice que era muy pronto cuando dije tengo que rodar algo en Odessa tengo que rodar estas primeras imágenes en Odessa la escalera Potemkin como os he contado antes se llama así por los famosos amotinados amotinados que cuenta la película de Einstein que fue en el puerto pero aquí es donde estaba la escultura soviética fijaos en el edificio de fondo porque ahí es donde en el año 90 se construye de nuevo la estatua de Catalina la Grande que habían tirado a los soviéticos para hacer el monumento a los amotinados de Potemkin un monumento de realismo socialista obviamente y en los años 90 1990 dicen mira aquí no pinta nada porque eso fue en el puerto y se traslada al puerto y se coloca de nuevo la estatua que no quedaba más que la cabeza lo demás se había destruido pero quedaba la cabeza en el museo entonces más o menos la reconstruyeron como era y por supuesto entre las águilas de Catalina está José de Rivas José de Rivas fundador de la ciudad lo tenemos ahí en la estatua es decir que los odesitas en 1990 no se olvidan de su fundador aquí es el monumento Potemkin está ahora abajo en la parte del puerto junto al puerto es también hay muchos cambios en Odesa que yo he documentado también para ese documental que quiero hacer de ciudades de cine que por ejemplo hay una iglesia que también me recordó las imágenes de Giga Bertoft que se había convertido en el club Lenin de los trabajadores del ferrocarril en la película de Giga Bertoft que es cine ojo sabéis que Giga Bertoft decía que él no manipula la realidad es el solo B pero obviamente nos tiene 10 minutos viendo el club de los trabajadores del ferrocarril que bien antes una iglesia ahora ya es un centro que sirve para algo antes que no servía para nada y vemos a todos trabajando jugando a las damas etcétera etcétera y ahora pues vuelve a ser una iglesia también los cambios recientes como se ha vuelto de nuevo a donde estaba antes bueno cuando estamos rodando si habéis visto de documental pues de repente aparece la tuna de La Rioja además yo que soy riojano digo ¿qué haces aquí? dice bueno hemos venido que no había ningún riojano por cierto yo creo que eran casi todos navarros pero dice bueno sí nos llevamos de La Rioja y bueno nos pagan el viaje y entonces hacemos pues vamos a vamos a tocar algo y entonces sale al final y ya para darle más sensación un poco de que todo está montado pues eso pasa esas cosas pasan con los documentales que los accidentes se integran en el relato es una cosa muy divertida lo habíamos grabado mal entonces no sale muy bien grabado pero lo integramos bueno yo hice muchas volvimos en un festival importante que había una presencia policial tan grande que a mí me recordó mucho a las escenas de la corza Potenki y grabé bastante con toda esa policía guardando la escalera porque íbamos a proyectar una película luces de ciudad de Charles Chaplin y estuvo llevo al Dean Chaplin presentándola fue fabuloso y con el fondo el mar y la pantalla bueno este era el festival que también rodamos bastante ahí y entonces la instalación para la pantalla de cine desde el puerto a la escalera por tanto ya no se ve la escalera porque lo tapa esto para la representación y después pude ir a los estudios de cine de Odessa los famosos estudios de cine que están hechos pues como veis pues un desastre están abandonados y eran donde se rodaron todas las grandes películas de estas mientras que la mayor parte de la ciudad como es muy turística se ha ido arreglando y está muy bonita los estudios de cine se caían se caían y tuvimos incluso una interesantísima entrevista con el director del museo de cine y nos enseñó esas cámaras pues han sido usadas por Torchenko llega a ver Tor y estaban ahí que podía cogerlas cuando ves que a veces las cosas más importantes de la historia no se cuidan nos quejamos que en España no lo hacemos pero os aseguro que viajar a Ucrania nos dice que bien estamos los pobres ellos están bastante peores en esto en inversión en todo lo que es cultura desde luego es muy poquito muy poquito es la supervivencia pura y ahí toda la historia del cine soviético está ahí en ese pequeño lo que quedaba del museo de los grandes bueno estos son algunos de los tuvimos una suerte inmensa porque al haber un festival pudimos entrevistar pues desde el director de los museos de cine hasta el director del festival de cine mudo que si ahí hay o el del mismo festival de Odessa en ese momento y unas entrevistas espectaculares y el gran esto también en historia del cine ucraniano ¿cómo vamos de tiempo? vamos a dar un turno de preguntas primero por si alguien porque yo puedo extenderme mucho pero son horas intempestivas pues bueno creo que antonio tenía dos preguntas antonio si quieres adelante felicitaciones jorge por la presentación realmente la disfruté mucho tengo dos preguntas una acerca del nombre Odessa estuve chequeando y aparentemente viene de Odisea dime si eso es verdad y por qué escoger ese nombre tan particular para fundar una ciudad el nombre lo escogió Juan de Rivas o cómo fue el proceso de escogencia del nombre Odessa y la segunda pregunta es acerca de la relación con Francisco de Miranda que como venezolano me interesa un poco más saber ya que cuando Miranda estuvo allá en la corte de Catalina de Rusia me parece entender que también llevó sus influencias revolucionarias o masónicas también a esa parte sin embargo aparentemente en Rusia no cuajó tanto ese espíritu liberal como en otras partes y eso es algo que me intriga mucho como en el caso del imperio ruso no ocurrió esa fragmentación esa ruptura que en cambio sí ocurrió en el imperio español entonces no sé si tú puedes dilucidar un poco más acerca de la relación entre Francisco de Miranda y Rivas muchas gracias y felicitaciones otra vez muchas gracias son dos preguntas muy buenas en primer lugar bueno ahí en el vídeo hemos entrevistado a una gran experta que era la directora del Instituto de la Literatura o no sé cómo se llamará ahora ese museo un museo fascinante pero cuando yo la entrevisté a ella era el Museo de Historia de la Literatura Rusa en Odessa claro toda la historia de Odessa es rusa y en Odessa estuvo Tolstoy estuvo Puskin que dice que es la ciudad más europea de Rusia siempre que escribe sobre Odessa Puskin decía que era la más europea de las ciudades rusas estuvo después Kandinsky ya es un pintor pero prácticamente el propio poeta soviético por excelencia cuyo nombre ahora no me va a venir seguro que me lo decís todos el gran poeta de la revolución que se echó una novia de Odessa que no le debió de hacer mucho caso porque luego no escribe muy bien de Odessa bueno este que es Rapau es muy famoso el más famoso de todos los que no se sabe si se suicidó o se lo quitó de encima a Stalin o este es el bueno el caso es que por Odessa ha pasado la gran literatura rusa por eso hay un museo que es espectacular estaba renovado era una preciosa museo la que habla en el documental expone tres teorías sobre el nombre de Odessa una que viene del francés que no había suficiente agua entonces bueno esa es secundaria otra que tiene que ver con que es la que a mí me interesa más claro para para el documental con el propio José de Rivas que era amante de Catalina su odiseo uno de los muchos amantes le atribuye también hay un hijo bastardo de José de Rivas en San Petersburgo que después ha dejado familia y que dura todavía los de Rivas en ruso se dice de Rivas o sea si vais a Rusia nunca es de Rivas sino de Rivas de Rivas abscaya o de Rivas de Rivas de Rivas abscaya de Rivas que dicen que podía ser hijo ilegítimo de Catalina bueno me parece que es demasiada teoría pero sí que a Catalina le caía muy bien José de Rivas y ella había y ella había sido madrina de las hijas de José de Rivas en la primera comunión y se casaron en Sarcoyeselo y les es decir les dejó el palacio para casarse a José de Rivas y el banquete en el famoso salón de ámbar por tanto había una relación muy estrecha y parece que es como un regalo que Catalina le hace a su odiseo español eso es por lo menos lo que dice la gran experta en el museo de la historia de la literatura rusa entonces si es eso no lo vamos a poder saber pero parece que querían que tuviera un nombre griego que rememorara a lo que estaban haciendo entonces los rusos ahí con eso conecto con tu segunda pregunta que es el gran sueño griego para ellos era recuperar el imperio bizantino Moscú era la tercera Roma de caída Constantinopla Moscú era la gran capital de la iglesia ortodoxa y lo que simboliza la ortodoxia griega y había que quitarle Grecia a los turcos no lo he dicho pero es en Odessa donde se hace la gran conspiración para la independencia de Grecia estaban ahí los exiliados independentistas de Grecia en los intentos de independizarse del imperio que fueron ahogados en sangre como describe de la Croix en la famosa matanza de Kios eso se fraguaba todo allí y ahí estaba Lord Byron luchando por la independencia de Grecia o sea el sueño griego estaba muy presente ya desde finales del siglo XVIII era algo y por eso dar nombres griegos era importante también y además coincide con el odiseo español lo que pasa que en el propio documental nosotros desmentimos que José de Rivas pudiera compararse con Ulises lo dice un descendiente de de Rivas dice que tontería porque Odiseo siempre quiso volver a casa y de Rivas no tenía raíces para él su patria fue Rusia y se quedó en Rusia no aspiraba a volver a Nápoles al revés se trajo a toda su familia a Odessa él creó su nueva patria y en ese sentido no coincide con el gran mito de Odiseo el sueño griego era el comienzo de un imperio ¿por qué se desmembra el imperio español? porque estamos al final de una época histórica era muy complicado ya mantener semejante imperio con la distancia además tan grande que hay ambos lados del océano mientras que la Grecia está naciendo está consolidándose está consolidando a base de conquistar terreno a los turcos y Odessa es una de las ciudades conquistadas todo el mar negro Crimea era un canato era un canato es decir eran musulmanes al servicio de los turcos pero que no eran turcos eran tártaros que en un momento dado prefieren separarse del imperio turco y unirse al imperio ruso y Rusia les garantiza que se respeta su religión que eso es otro de los temas ahora más criticados a Putin de que está echando a los real a los primeros habitantes de Crimea que son los los tártaros que vivían allí que entregaron su canato el gran can de Crimea entrega las llaves de Crimea y parece que fue Derivas el que las coge porque Potentin no estaba o sea en este caso Derivas actuó como intermediario de la entrega de Crimea a los rusos al imperio ruso de la anexión de Crimea voluntaria por los propios habitantes de Crimea que es curioso es decir que Crimea se une a Rusia que esa es otra de las cosas que Putin dice claro que Crimea siempre ha sido a Rusia fue en la época de Khrushchev que se entregó simplemente por abastecimiento por necesidades de abastecimiento de agua y tal a Ucrania pero nadie pensaba que Ucrania se iba a separar de Rusia entonces si se van pues muy bien pues Crimea vuelve a Rusia ese es un poco el argumento que utiliza Rusia ahora para decir que Crimea siempre ha sido Rusia y lo que fue raro es que estuviera en una Ucrania independiente pero fijaos que curioso que también lo tenemos aquí el momento en el que Crimea deja de ser turco y se entrega al nuevo imperio ruso en teoría voluntariamente en teoría pero también estaban las tropas ahí para garantizar que esa entrega fuera así y estábamos recogiendo las llaves simbólicas del canato que están en el museo Soburo por cierto yo en un momento dado la cámara en el documental muestra esas llaves que son las que se supone que recogió el propio Don Rivas entonces y luego Francisco de Miranda en ese momento era español no era masonería había en Rusia pero la masonería de esa época era muy diferente a la actual era como la de Mozart era era una cosa muy filantrópica en Rusia en Rusia de todas formas siempre los zares se han apoyado muchísimo la iglesia ortodoxa porque es un símbolo de nacionalismo ruso de hecho también si queréis hablamos de eso también pero todo todo el intento de recuperar Crimea y lo mal que les ha sentado a los rusos la independencia de Ucrania tiene que ver con eso con que la primera conversión al cristianismo fue la de Kiev Kiev era la gran capital de la Rus cuando Moscú todavía no era nada era el príncipe Vladimir de Kiev el primero que se convierte y convierte a todo su pueblo al cristianismo al cristianismo ortodoxo antes de la ruptura entre Roma y Constantinopla mediante ese famoso bautismo simbólico de todos en el Dnieper todos al Dnieper bendecimos el Dnieper todos bautizados esa fue la gran el origen de la Rus el origen de la Rus es Kiev y por eso siempre se celebra como fiesta nacional la conversión de Vladimir y de los primeros de Kiev al cristianismo porque es el símbolo de la iglesia ortodoxa por excelencia entonces ahora mismo ha habido también al separarse y al haber unas relaciones tan duras la iglesia de Kiev se ha separado de la de Moscú ahora hay dos iglesias ortodoxas distintas todo eso pero la iglesia la Catalina eso lo tenía como muy a gala el ser también líder de una iglesia ella misma que no era en principio ortodoxa porque era alemana se hizo ortodoxa para poder seguir siendo emperatriz bueno esa es la y Miranda en este caso era un compatriota español que encontró otro compatriota español lee las memorias porque todo lo que sabemos de Derribas lo dice de esa relación entre ellos lo dice el propio Miranda en sus memorias lo conocemos por el propio Miranda no hay otras fuentes y dice que él estaba pasándolo muy mal y Derribas le dejó dinero y le dio ropa para vestir bien y para poder presentarse a la corte después el embajador de España era un energúmeno y la propia zarina le apoyó a Francisco Miranda aunque solo fuera para tocarle las narices al embajador de España apoyando a Miranda que en ese momento ya tenía casi un proceso abierto en España ya tenía problemas con Florida Blanca etcétera bueno pero esto hay historiadores que por aquí saben un poco más seguramente de los detalles yo te animo a leer las memorias de Francisco Miranda y ahí verás muchas gracias Jorge muy interesante la historia sí cambia todo en ese momento él no era independentista todavía Francisco Miranda al revés él todavía escribió varias cartas intentando poder ir a España pero ya ve que Florida Blanca no le va a dejar y que si viene le van a encarcelar entonces ya se fue a América yo tengo una pregunta también no te iba a hacer yo una pregunta porque hay un conflicto hay bueno no un conflicto es un conflicto armado pero no hay sangre es un conflicto precisamente de muy poco tiempo entre Rusia y España por la isla de Malta porque precisamente pues el el zar Pablo I pues reclama lo que es la orden de la orden de Malta y hay un conflicto entre España y Pablo I ¿qué papel tiene precisamente don José de Rivas en esa mediación siendo también pues pues también sea la condición también de español y también de pues de súbdito también del zar de eso es muy difícil saber nada pero lo que barajamos según las fuentes que yo bueno las biografías que yo he leído de José de Rivas escritas sobre todo por rusos que son los que conocen mejor su figura y luego pues la novela histórica del propio Meri de Val habla de que él de que bueno desde luego el zar Pablo declara la guerra España por un motivo tonto bueno el zar Pablo había sido nombrado gran maestro de la orden de Malta eso no es bueno en ese momento Napoleón ha invadido la isla de Malta porque le interesa como punto estratégico en el entonces el zar Pablo que es gran maestro de la orden de Malta le declara la guerra a Francia pero el propio el propio Carlos IV nunca había aceptado que una orden católica pudiera caer en manos de un zar ortodoxo eso también hay entonces y en ese momento tenemos los pactos de familia todavía y en principio Napoleón es aliado nuestro de hecho por eso entraron en España quizás en Latinoamérica no lo saben pero la gran parte del levantamiento de Latinoamérica fue contra Napoleón no contra España todo empezó contra Napoleón por haber invadido España pero al principio entró como aliado a España iba a pasar a Portugal entonces hay que contar estas cosas y de hecho no hubo batallas al principio porque eran tropas francesas que se instalaban cómodamente alrededor de las ciudades de hecho Pamplona creo que lo tomaron con una batalla de bolas de nieve porque estaban ahí empezaron unos franceses y otros y los españoles desde dentro de la ciudad de las otras de fuera la ciudadela de Pamplona nunca se usó porque entraron mientras había una batalla de nieve o sea que estaban ahí bueno todo eso hace que fuera muy complicado muy complicado porque en un momento Carlos IV apoya a Napoleón en vez de al zar y entonces el zar dice vale pues también le declaro la guerra a España entonces hay una declaración de guerra eso sí que que nunca llegó a hacerse efectiva pero que hubo que después hacer las paces o sea cuando ya había muerto el zar Pablo los embajadores de España tuvieron que firmar que no que esa guerra ya no tiene ningún sentido o sea que estaba abierta la declaración de guerra o sea nunca pasó nada porque el zar Pablo murió unos meses después con lo que jugamos nosotros en el documental es que a lo mejor fue eso lo que hizo que Derribas precisamente se uniera a la conspiración una vez que le declaran la guerra a España él dijo jova cómo me voy a enfrentar yo como ministro a mi propia patria a mi padre patria viene de padre aunque él no fuera propiamente español sino italiano su padre era de Barcelona entonces cómo me voy a y entonces bueno jugamos con eso con que en un momento dado Derribas se une a la conspiración a un zar al que él en principio respetaba quizás porque se estaba volviendo loco porque también una de las manifestaciones de la locura quijotesca un poco del zar Pablo es esa la declaración de guerra a España sabéis que le llamaba Napoleón el Quijote del conservadurismo le llamaba al zar Pablo también tengo un artículo si queréis sobre el Quijote y el zar Pablo porque le encantaba la serie del Quijote de Coipel y todos sus palacios están decorados con tapices del Quijote que le regaló Luis XVI cuando estuvo en Francia antes de ser zar y los puso en el palacio de Gachina y el palacio de Juan Miguel en San Petersburgo y es interesante porque él se identificaba un poco como un Quijote como un Quijote pero ya romántico un Quijote que no es un loco sino un soñador de aventuras que es el momento justo en el que está cambiando la interpretación del Quijote Muchas gracias Jorge voy a hacerte una pregunta voy a hacerte una pregunta precisamente Miguel Ángel López de la Asunción Miguel Ángel adelante Qué difícil para un militar tener tantos tantos vínculos con naciones tan distantes y durante muchos siglos pues incluso enemigas en España poco en Ucrania bueno y en Italia y en Irlanda ¿cuál es el conocimiento que se tiene de José de Rivas? ¿Es un personaje conocido o por el contrario es un personaje como en España prácticamente olvidado? Yo no tengo ni idea de esto pero me imagino que no hay ningún conocimiento porque alguien que se fue además en Italia la parte digamos borbón la historia de los borbones no está muy estudiada en las escuelas tampoco porque se estudia sobre todo desde la independencia es un estado nuevo reciente no lo sé sería interesante investigarlo y en Irlanda nada porque su madre era irlandesa pero ya está ella vivía en Italia creo que es por no sé cómo se conocieron es también interesante saber cómo se conocieron el padre de Rivas Ivo Jones y Margarita de Dunkley Fingal sería interesante saber cómo llegaron a conocerse pero bueno el imperio español o las dos coronas que se puede decir entonces borbónicas era muy cosmopolita seguía siendo muy cosmopolita la corte española estaba llena de italianos y era muy normal también de irlandeses por el tema del apoyo a la iglesia católica en Irlanda sigue existiendo el colegio de los ingleses en Valladolid donde se forman curas ingleses todavía hoy y el colegio de los irlandeses de Salamanca famoso de los mártires etcétera que era muy normal que hubiera vínculos con Irlanda también creo que el Quijote se traduce al inglés lo traduce un irlandés pues un año después de publicado o sea que era muy normal muchas gracias Miguel muchas gracias Jorge voy a hacerte yo una pregunta una pregunta también más la conspiración en cuanto a bueno dos preguntas en principio la historia de la conspiración precisamente de contralzar al Pablo I hay una conspiración en la cual pues don José de Rivas no termina de ver claro entrar en esa conspiración cuál es el papel que juega ahí digamos José de Rivas si si es digamos está de acuerdo no de acuerdo o simplemente se mantiene al margen y mi segunda pregunta pues viene al caso precisamente sobre bueno sobre la tumba precisamente de don José de Rivas porque en el documental que tú realizas pues aparece precisamente que fue no fue fue digamos saqueado sí no y hay digamos un personaje cuéntanos un poquito eso por cierto que cuando hablamos de esto de la conspiración en unas tumbas preciosas seguramente que muchos os habéis dado cuenta que son las de San Sebastián del cementerio de los ingleses que hay en San Sebastián en el monte Higueldo detrás o en Lurgul en el Lurgul hacia el mar que quisieron enterrarse ahí y que son de las tumbas de la época por eso nos pareció que era lo más bonito porque como eran esas tumbas neoclásicas de de la época de José de Rivas porque en San Petersburgo no rodamos no podíamos rodar la tumba que está en el cementerio de Smolensk el de los inglés por cierto de los protestantes es el cementerio de los protestantes donde estaba enterrado José de Rivas lo que cuenta ese periodista biógrafo de José de Rivas que tiene un libro discutido la propia familia de de Rivas de Odessa me dijo que bueno que no es tan fiable su libro bueno también hay bastante lucha por ver quién defiende al personaje ahora quién es el descubridor entonces él cuenta un poco con mucha emoción que estando en San Petersburgo se enteró de que habían saqueado la tumba fue justo con la perestroica que se vendía todo a saldo ya sabéis no sé vendían trozos de la tumba de Dostoyevsky bueno pues en ese momento todo el que podía rapiñaba y lo que cuenta él es que debieron de leer que le enterraron con todos los honores pensando que se enterraba con sus medallas y con sus títulos etcétera mientras que lo que se hacía es celebrar toda la ceremonia con la presencia de todas las insignias y medallas y después llevárselas a casa se las llevaba la viuda en este caso y eso hizo que saquearan que rompieran la tumba y entonces él fue e intentó que la restauraran y bueno y creo que por eso ya ha valido la pena mi vida y tal y a partir de ahí empecé a profundizar y entonces él en cierto modo ha escrito el gran libro de José de Rivas y también nos cuenta eso me pareció muy emocionante que había que meterlo a veces en el documental veréis que de vez de cuando no tenemos la cama porque uno de los alumnos pues no la había grabado y él habla pero tenemos la voz pero no tenemos la cámara porque yo dependía de que había unos que rodaban muy bien pero había otros que rodaban mal estaban aprendiendo entonces veréis que hacemos el pino con el material que teníamos y ahí está también pues que tenemos que poner tumbas y narrar en algún sitio bueno vamos a Sebastián y vamos a Sebastián y bueno conseguimos el mismo efecto pero la foto que sale es la original de la tumba una foto que bajamos de internet la original la pregunta era si que sabemos de la conspiración bueno la historia esta de la conspiración me has dicho también no sabemos nada todos son especulaciones porque como muere unos meses antes del propio zar es decir que la conspiración se llevó a cabo se consumó y además se consumó de modo muy sangriento muy brutal porque casi lo lincharon ya sabéis fueron a su habitación y lo colgaron lo ahorcaron ahí mismo con las sábanas y lo apalearon o sea era la ira era brutal la que le tenían los nobles digo hombre que la muerte hubiera sido un poco más liviana si José de Rivas la hubiera consumado que era la idea eso es lo que dicen los especuladores es que él era el encargado de ponerle el veneno y así se hubiera muerto sin sangre pero como eso no se hizo porque de Rivas murió antes ahora ¿por qué murió de Rivas? por gripe o por que lo envenenaron es cierto que el médico del jefe de la conspiración fue el último médico que lo atendió puedes pensar que ese médico le dio un veneno eso es cierto tenemos los datos de que le visita y al día siguiente está muerto pero si fue envenenado o no fue envenenado no se sabe porque no le hicieron la autopsia no se hacía la autopsia y claro fue unos meses antes del zar entonces la guerra de España seguía declarada murió el zar y durante unos años siguió declarada la guerra hasta que finalmente digo oye que tenemos aquí una cosa pendiente y ya se hicieron las paces con Alejandro con el hijo del zar Pablo que parece que conocía también la conspiración muchas gracias Jorge voy a dar la palabra ahora a Antonio Bautista Antonio tu turno conocí al personaje pero la verdad es que no había ahondado mucho en su biografía había leído cuatro cosas y bueno yo lo que quería preguntarte es si hay algún proyecto o si hay perspectiva de que se difunda mucho más la vida de este hombre en España que como habéis dicho que es un personaje tan desconocido si hay algún proyecto cultural o alguna intención cultural por parte del gobierno o asociaciones para difundir más a este personaje porque yo hasta ahora solo he leído cosas en revistas históricas pero poco más de hecho creo que no hay ningún libro en español o al menos una novela la novela histórica que yo os he dicho de Mary Deval eso sí que sé y no es verdad que es para una película es que ese documental yo lo hice con 3.000 euros pero dices que fijaos si eso se hace en Hollywood si pillan semejante material para una novela histórica para una película histórica vamos es que una serie no bueno yo que tenga constancia no hay biografía oficial aquí en España de este hombre o al menos ningún historiador se ha atrevido a publicar una biografía bueno tío no sé lo desconozco pero yo normalmente por la librería no he visto apenas nada de este hombre si sabéis ruso yo me he traído unos cuantos libros en ruso me los traducían lo justo para porque yo siempre he tenido la suerte de ir con hispanistas rusos entonces no he tenido que aprender ni una palabra en ruso me llevaban en volandas en todos mis viajes pero pero sí que allí está trabajada allí está trabajada es cuestión de traducirlo pero yo creo que no hay mucho interés yo creo que no hay mucho interés es una pena hasta que hagan los americanos una película entonces nos interesaremos a veces es así muchas gracias Antonio muchas gracias Jorge voy a dar la palabra ahora a Domingo González Domingo abre el micro por favor hola buenas noches buenas noches a todos enhorabuena a Jorge por la conferencia me ha parecido súper interesante enhorabuena también a Jorge por las dos preguntas que hizo sobre Odessa y sobre Miranda me parecieron muy interesantes esas dos preguntas por mi relación con Venezuela pues me interesó mucho también esa esa pregunta sobre Miranda que que bueno es uno de los grandes personajes de de Venezuela traicionado por por uno de los que para mi es de los peores personajes más nefastos de la historia como es Bolívar creo que es de las pocas cosas que coincido con Karl Marx la la definición de este personaje pero bueno la pregunta mía es yo he viajado mucho por Europa pero no he llegado no he tenido la suerte y cosa que que me ha gustado mucho conocer la Europa del Este y lo que me lo que me gustaría saber es Jorge en todo el viaje que ha hecho usted sobre sobre esas tierras o de esa Rusia Ucrania que percepción se tiene de España o de la historia de España hay una percepción de leyenda negra como en el mundo anglosajón o en la Europa occidental o simplemente o es una o simplemente no se conoce o es o se ve con buenos ojos a España y a su historia muchas gracias gracias Domingo muy buena pregunta también pues mira les caemos muy bien en general les caemos muy bien y es muy llamativo porque tú dices que eres español y te encuentras siempre una sonrisa si dices que es francés y esto pero si un español siempre una sonrisa hombre quizá por una rareza porque no hay tantos o sea somos menos los que vamos o lo que sea pero hay un sentimiento que tiene que ver con muchas cosas pero una yo he estudiado un proyecto y más de que he dirigido sobre el Quijote en la Europa del Este y la presencia del Quijote en la Europa del Este y la conclusión me parece que es sobre todo el Quijote hay muchas razones porque ha habido también todo el tema por ejemplo de los niños de la guerra que han crecido allí ellos se han sentido un poco los que han adoptado a los españolitos durante la época soviética hay también vínculos bueno no muchos más la verdad porque pues sí que es José de Rivas y poco más o sea si nos vamos antes la verdad yo al final creo que es la influencia tan grande que el Quijote ha tenido en Rusia y en los países de influencia rusa sobre todo en la época soviética explica eso explica por ejemplo que en Ucrania la asociación de hispanistas ucranianos sean más de 200 hispanistas ucranianos que te hablan y te estudian la cultura española hoy todavía y no tienen un duro y hacen lo que pueden pero ahí están luchando ahora ya no solo es hispanista ya es también latinoamérica muchos de ellos además se han formado en Cuba porque han hecho viajes en la época de la URSS a Cuba y en Rusia lo mismo era muy bonito este I más D que yo dirigía contaba con la colaboración de Bagnó que ha sido el director de la casa Puskin Puskin que es el instituto de la literatura rusa asociada a la casa de las ciencias es decir la máxima autoridad de la literatura rusa era un hispanista y es gran experto en el Quijote cuando yo dije me encantaría que usted colaborara en el proyecto dice hombre ya era hora que los españoles estudiéis esto que es la presencia cultural del Quijote en Rusia está en el cine está en la publicidad está porque todos los grandes literatos rusos se han emocionado leyendo el Quijote y han hecho alguna novela inspirada en el Quijote como el idiota de Ostoyevsky como es que no ha habido ni uno que no lo haya hecho es tal la influencia que está también en la cultura popular por eso te encuentras cosas muy curiosas como esta anécdota que os voy a decir de una viejilla ahí en San Petersburgo estamos haciendo un congreso allí precisamente en la casa Puskin que luego tuvo lugar también en el Hermitas fue impresionante tener un congreso en el propio Hermitas sobre el Quijote y la presencia del Quijote en Rusia y nos pregunta una señora del museo que estaba en el museo y nos dice ¿y qué hacéis aquí? digo es esto del Quijote ah el Quijote sí sí ese caballero español sí claro como es una novela española no no es rusa no es una novela española ah no el español es claro el caballero pero la novela es rusa ella está convencida es de ellos o sea la han adoptado el Quijote está pero además tienes versiones desde cuatro años versiones de tal versiones cómic versiones tal entonces ahora ya nadie lee ahora esto desde hace diez años ya ni los rusos lo leen pero cuando yo empecé a ir los chavales de catorce años habían leído el Quijote todos era obligatorio en las escuelas y lo leían con gusto porque para ellos no es tan difícil porque hay unas versiones muy buenas unas traducciones muy buenas y no es difícil de leer para un adolescente mientras que a un adolescente español el Quijote si lo leemos en plan antiguo pues se la atrabantamos entonces ¿me entendéis? esto es clave este tema ¿hasta qué punto? ¿por qué? nos ven porque además es otro la lectura que han hecho ya desde Turgenev del Quijote que influye en Dostoyevsky influye en Tosto influye en todos es romántica es decir que Don Quijote ya no es un loco que solo provoca el caos sino el soñador de utopías entonces es alguien un poco loco como los españoles pero alguien idealista por eso les caemos bien somos como Quijotes este es el tema muchísimas gracias por su respuesta muchas gracias Domingo pues creo creo que hemos cumplido grandemente los objetivos que nos hemos marcado hemos recuperado esa memoria precisamente Don José de Rivas y yo creo que tu esfuerzo y tu trabajo pues bueno nosotros siempre tenemos una sorpresa que vamos a recompensarte justamente con un aplauso de todos los compañeros todo nuestro público habla en el micro muchas gracias a vosotros ha sido un placer y además las cosas han sido buenísimas creo que es una audiencia interesada de verdad yo quería decirle a a Jorge la torre que tiene este digamos esta va a ser su casa esta es tu casa y que siempre vamos a contar contigo pues en las próximas conferencias que van a ser muy interesantes y que te informaremos y que vamos que estamos muy agradecidos todos por tu enorme labor y que sigas con esa labor que te animamos a recuperar precisamente pues aquello que justamente no se trata y que queremos recuperar esa historia pues de España y también de la historia universal y bueno y ahora precisamente pues voy a dejar unas palabras a Jorge pues para que se despida Jorge todo tuyo bueno no sé yo creo que hemos dicho todo lo único por ser un poco puñetero para terminar cuando me habéis dicho si se está haciendo algo si se va a hacer algo los catalanes están haciendo algo ya hay una revista catalana de historia que ha publicado el catalán que fundó Odessa a lo mejor acaban haciendo la gran película de Odessa los catalanes y es así porque son los que hacen las cosas bien y a lo mejor la narran de un modo diferente que la historia se sigue haciendo también en España pues muchas gracias y nada otra noche más de locos por nuestra historia y que bueno que Dios os bendiga a todos y Dios bendiga a España muchas gracias y os esperamos para el próximo viernes a ti también Jorge pues en nuestra próxima conferencia muchas gracias a todos a vosotros encantado gracias